Bienvenidos a Tonic Palace. Hoy abordaremos un tema profundamente preocupante y trágico, la violencia en Venezuela desde la elección de Nicolás Maduro. Este tema no sólo ha afectado a millones de venezolanos, sino que también ha captado la atención mundial debido a su gravedad e implicaciones humanitarias. La violencia en Venezuela ha sido una característica lamentable del escenario político y social del país desde la elección de Nicolás Maduro en 2013. El origen de esta violencia puede rastrearse hasta la profunda polarización política y la crisis económica que ha dejado a muchos ciudadanos en condiciones desesperadas. A medida que la economía colapsaba, con hiperinflación y escasez de bienes básicos, la frustración y el descontento popular se transformaron en protestas masivas. Las manifestaciones de 2014 marcaron uno de los primeros picos significativos de violencia. Miles de venezolanos salieron a las calles para exigir cambios políticos y mejoras en las condiciones de vida. La respuesta del gobierno fue dura. Las fuerzas de seguridad, incluidas la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y, en algunos casos, armas de fuego contra los manifestantes. Estos enfrentamientos resultaron en múltiples muertes, heridos y arrestos. La represión estatal se ha convertido en una característica constante del régimen de Maduro. Grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales han documentado numerosos casos de abuso de poder, tortura y tratos inhumanos y degradantes contra detenidos, muchos de los cuales son acusados de ser opositores políticos. El uso de la fuerza para silenciar la disidencia ha generado un clima de miedo y represión que ha erosionado las libertades civiles y los derechos humanos en el país. Además, el papel de colectivos armados, conocidos localmente como colectivos, ha sido especialmente controvertido. Estos grupos, a menudo simpatizantes del gobierno, han sido acusados de actuar como fuerzas parapoliciales, utilizando la violencia para intimidar a los opositores y controlar los barrios más desfavorecidos. Su participación en actos de represión y su impunidad han contribuido a una atmósfera de caos y desconfianza. La violencia y la represión en Venezuela han provocado una crisis humanitaria significativa. Millones de venezolanos han huido del país en los últimos años, buscando seguridad y mejores condiciones de vida en otros lugares. Esta migración masiva ha tenido un impacto devastador tanto en los individuos como en las familias y ha puesto una enorme presión sobre los países vecinos que han recibido a los migrantes. Dentro de Venezuela, la violencia no se limita a la represión política. La inseguridad generalizada, el crimen organizado y la escasez de recursos han creado un ambiente en el que la violencia se ha convertido en una parte cotidiana de la vida para muchos. Las tasas de homicidios, secuestros y robos han aumentado, exacerbando aún más la crisis. La situación en Venezuela es una tragedia humana que exige la atención y la acción de la comunidad internacional. La violencia en sus múltiples formas ha devastado al país, dejando cicatrices profundas en su población. A medida que el mundo observa, es crucial recordar la importancia de la solidaridad y el apoyo a quienes luchan por un futuro mejor y más seguro. Gracias por acompañarnos en este análisis serio y detallado de la situación en Venezuela. Si tienes comentarios o preguntas, no dudes en dejarlos abajo. En Tunic Palace estamos comprometidos con traerles contenido informativo y reflexivo. Hasta la próxima.